Verano, en Parque de la Costa Todos los días de enero y febrero, nos visita alguien muy especial Yo te he casado, quien se llama Pepe Salgo Pepe y las pepas, cantan y vayan para gozar en el parque Te vivo de fe en mi, y el salón Te esperamos, martes a domingos y feriados, desde las 11 Parque de la Costa, diversión segura Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante